Varios hombres que se transportaban en un vehículo negro polarizado habían estado asaltando a mucha población y a mano armada en Amatitlán, pero tras la denuncia de los afectados, los malhechores fueron arrestados. Una cámara de videovigilancia instalada en un comercio de la sexta calle y sexta avenida del municipio de Amatitlán captó el momento en que hombres armados a bordo de un vehículo de color negro tomaron por asalto a un peatón que practicaba con una mujer y tras apuntarle con una pistola le robaron su teléfono celular. La víctima al verse intimidada no le quedó más que entregar sus pertenencias y observar cómo los delincuentes escapaban del lugar. Sin embargo, el atraco no le duró mucho a los delincuentes ya que quien monitoreaba las cámaras del lugar alertó a las autoridades policiales y luego darles detalles del automóvil en que viajaban fueron copados cinco minutos después del hecho. En total, viajaban cuatro delincuentes en el carro, que por cierto, tenía un anuncio de que estaba en venta. Se trata de Diego Alejandro Boror, de 27 años, Luis Abraham Basilio, de 24, y los menores, ambos, de 17 años, les decomisaron el arma con que intimidaban a sus víctimas y el automóvil fue puesto a disposición de las autoridades competentes debido a que no portaba documentos del mismo. En dicho municipio ha incrementado la obra de asaltos a mano armada, por lo que vecinos piden a la policía que intensifique los operativos y patrullajes y así poder capturar a los delincuentes. Gracias por ver el video.